Características del animal. Arrui o muzlón del Atlas. Es de tamaño más grande que una cabra doméstica y su aspecto es más fuerte y robusto. Tienen unos cuernos gruesos que crecen hacia detrás y bastante separados entre sí. Tienen una grande barba que tienen en la parte inferior de su cuello y también en el pecho. Las hembras suelen tener la barba inferior del cuello y del pecho más corta. El pelaje es corto, con excepción de su barba en pecho y cuello. Es de color pardo claro, así le sirve para camuflarse en su terreno de origen. Es originario de la cordillera del Atlas, está situada al norte de África en la región del Magré. Es un herbívoro y se alimenta de pastos, hojas y frutos de árboles, arbustos, setas, plantas, etc. Puede pasar mucho tiempo sin beber. Se introdujo en España a mediados de los 70, en Sierra Espuña, Murcia. Hoy se encuentran las mayores manadas de este animal en la península ibérica. También habitan Sierra María, Isla de la Palma, quedan ya menos manadas en Montes de Toledo, Sierra Morena, y Montes Extremeños, etc. Sobre octubre y noviembre se producen el celo del arroyo muflón. Su gestación dura seis meses y su parto es de una y a veces dos crías. Eso es todo amigos, gracias y hasta muy pronto.